SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net presentan La Otra Mirada, un programa dedicado a la cultura, al arte, a la cotidianidad de los ecuatorianos. La Otra Mirada, un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar, conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país. Viernes 12 de noviembre del 2021. Buenas noches, amigas, buenas noches, amigos. Ya estamos en el mes de noviembre, corriendo hacia el 15 de noviembre y ya se va acabando el año, que ha pasado con mucha velocidad, tal vez por la pandemia, nosotros pensamos que... Pero tenemos muy buenas noticias, por supuesto. Y como su anfitrión, Rubén Darío Buitrón, les doy la bienvenida a través de SR Radio Digital, que llega a todo el mundo, y a través de Radio Planeta 106.1 FM, les doy la bienvenida a Guaira Ana Velázquez y a Pintu Segundo Fuérez. Los dos otavaleños nos van a contar la muy buena noticia que nos han traído para compartir con nuestros televidentes y nuestros oyentes. Buenas noches, Guaira. Alituta, Rubén, ¿cómo estás? Para nosotros es un gran honor estar aquí a través de este medio de comunicación, un espacio que seguramente nos va a permitir dar a conocer un poquito de nuestro proceso de insertarnos en este mundo de la escritura, de la poesía en Quichua. Te agradecemos mucho por el espacio. Claro que sí. Este espacio es de ustedes. Buenas noches, Pintu. Muy buenas noches, Alitutauta, Cheripashunchi, Tucuyacuna, en todo el mundo. Una bonita noche y gracias por este espacio y que podamos conversar bonito. A ver, primero nos tienen que dar clases, un poco de clases de Quichua, porque lamentablemente en este país no se habla mucho el Quichua y eso es una tristeza, ¿no? Muy honda. Pero bueno, a ver, ¿qué significa Guaira? Guaira significa viento, significa viento en lengua Quichua. Y al inicio lo que te dije, Alituta, Rubén, significa buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Ya. Y tú, Pintu, ¿qué significa pintu? Pintu significa, en Quichua se pronuncia findu, pero se escribe pintu. Es findu, se refiere a la tela, al tejido, a la ropa. Eso, eso significa. Pintu, muy bien. ¿Ustedes son de Otavalo los dos? Así es, nosotros somos de Otavalo, pero realmente vivimos en la ruralidad, somos de, yo soy de la comunidad de Pibarinsi, en la parroquia de Eugenio Espejo, y Pintu es de la comunidad de Yambiro, de la parroquia de Quichinche. Ah, qué chévere. Bueno, ustedes están dando una sorpresa al país, una sorpresa al mundo literario, con un libro de poemas en Quichua. Entonces nos van a contar, por favor, Guaira y Pintu, de qué se trata el libro, qué temas tiene, cómo es escribir en Quichua, y cómo es traducirle al castellano. Guaira, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, quisiéramos empezar como contextualizando del cómo nosotros nos emprendemos, ¿no?, en este viaje de la escritura. Realmente, Segundo ya, seguidamente estarán igual conversando desde su perspectiva, pero él ya se dedica desde hace algún tiempo atrás al audiovisual y a la animación. Entonces, todo esto está atado también de alguna u otra manera a la visión de las comunidades. Y yo, desde hace algún tiempo, también tenía algo escrito, digamos, en Quichua, mientras mi etapa estudiantil. Creo que la manera también de poder como expresar a veces lo que uno siente, no siempre es a través de la palabra, a veces es a través de la escritura. Y creo que eso se nos daba mejor en el Quichua, que es nuestra lengua materna. Entonces, el año pasado, a mediados de junio, julio, por esos meses, se abrió la convocatoria del IPSI, del Instituto del Fomento a la Creatividad y la Innovación, del Ministerio de Cultura, en el que decidimos participar para realizar un poemario Quichua, con su respectiva traducción al español. Entre algunos participantes, nosotros salimos seleccionados entre los cinco y ganamos un pequeño fondo para producir este texto en Quichua y español. Sí, justamente ese financiamiento nos impulsó para realmente ya poner en papel, porque, como decía, nosotros ya hemos estado escribiendo mucho antes, haciendo apuntes en nuestros cuadernos. Nosotros pensamos y escribimos directamente en Quichua, y después, sobre todo en estos poemas que están en este libro, hemos escogido todas las que hemos escrito en Quichua, y luego hemos buscado una interpretación, porque una traducción así literal es como complicado, y hemos buscado una aproximación en el español, y eso nos ha tomado bastante tiempo y nos ha enseñado también cómo aprender realmente, trasladar desde una palabra el significado de una frase en Quichua y cómo decirlo de la misma manera o que se parezca el significado en español, y que también suene bonito. Sí, realmente para nosotros no es como complejo escribir en Quichua, realmente nosotros somos quichuablantes desde pequeños, crecimos en la comunidad, en la ruralidad, a través de nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras hermanas, ha sido como un proceso de heredar la palabra y la lengua en Quichua, entonces no ha sido un proceso complejo, sin embargo la interpretación al español nos ha costado mucho realmente, nos ha costado mucho porque como tú sabrás, en ninguna lengua se puede hacer una traducción literal de un texto, entonces sí se nos ha hecho complicado, pero hemos intentado que la interpretación que hemos realizado en este texto sea lo más aproximado a lo que hemos intentado dejar en el Quichua. Sí, porque entiendo que uno de los problemas es que algunas palabras en castellano no están traducidas al Quichua, porque obviamente el Quichua es anterior al castellano en nuestra América, ¿no es cierto? Así es, hay algunas palabras que realmente no existen en el español, sin embargo hemos buscado otras formas de decir lo mismo a través de otras palabras en el Quichua, por ejemplo. ¿Cuáles palabras, por ejemplo, Guayra? Digamos, palabras como, en el español como, ¿cómo será una palabra, digamos, obscuridad? Realmente no existe, no hay una palabra literal en el Quichua que podamos expresar, digamos, en el español. Por ejemplo, las palabras muy nuevas como, como que tienen que ser, que se hacen referente a la tecnología o algo muy, muy, muy de esta época, no existe en el Quichua. Entonces sí son cosas que hay que buscar, hay que tratar de decirlo de otra manera y tratar de escribirlo desde ese sentido, con el sentido de que se entienda también, ¿no? Sí, en Quichua también es, cabe recalcar, no, hay muchas palabras que tal vez desde los académicos que están estudiando mucho la lingüística Quichua, en el Quichua unificado, por ejemplo, nosotros tenemos otras palabras que no están ahí, por ejemplo, en las comunidades, pero sí hablamos, nuestras abuelas todavía hablan, pero no es conocido a nivel de Ecuador en general. Por ejemplo, walambario es una palabra que igual yo no sé cómo, bueno, creo que podría traducirlo como vapor, ¿no?, en español, cuando ese vaporcito que sale después de la lluvia al calentar el suelo, cuando se levanta como una neblina, pero es después de la lluvia, eso nosotros decimos walambario, y zarpi, por ejemplo, zarpi, zarpi es como, se refiere como a a fragmentar una planta en varias aristas, pero no encuentro una palabra literal en español para traducir esa, y así, otras palabras más que hemos incluido en este poemario, palabras autóctonas, digamos, o palabras que todavía están vivas en las comunidades, y pues cada poema tiene su propio estilo, por ende, ¿no? Bueno, el tema de la traducción no es solo un problema del quichua, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro de Milan Kundera, el escritor checo que vive en París, y entonces él tuvo que huir de la República Checa porque era comunista, y a ella le perseguían, entonces llega a París a instalarse y recién a aprender francés, imagínense, y era novelista, entonces, ¿cómo escribo en francés una novela si yo solo sé checo? Claro. Y escribe su primera novela que es La Broma, se llama La Broma, y luego la más conocida de él que es La Insoportable La Verdad del Ser, y le traducen a diez idiomas, y él dice que las traducciones, cada una es más pésima que la otra, entonces que los traductores se dan como el derecho, se atribuyen el derecho de poner lo que ellos piensan, o de cortar, o de alargar, y eso no es una traducción, el traductor tiene que ser absolutamente pegado, apegado a lo que dice el texto en quichua, en este caso de ustedes, ¿no es cierto? Si no hay palabras, pues entiendo que él dialogará con ustedes, o habrá dialogado para la traducción, pero cuéntenme, ¿el libro está escrito solo en quichua? No, realmente el libro está escrito en quichua, y tiene su interpretación en español, como he comentado, y totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, no recuerdo muy bien si era, Saramago, que decía que no hay traducciones, sino cuando una obra en lengua, digamos portugués, es escrita, la traducción viene siendo otra obra distinta, no es igual, entonces sí ha sido un poco complejo, sin embargo, hemos tratado de alinearnos a ese, a lo que queremos dejar también como mensaje, a través de los versos en quichua. Claro, por ejemplo, hay una poeta, hay una poeta nacida en Polonia, y el polaco es un idioma tan complejo, que casi no tiene vocales, imagínate, no tiene vocales, entonces todo es consonantes, ¿no? ¿cómo puedes traducir una novela o un libro de poemas en polaco? Eso hay que sacarse sombrero, y decir realmente maravilloso, porque qué difícil será, no sé qué tan difícil, bueno, ya nos están contando ustedes, ¿hubo poemas que fueron más complicados que otros en la traducción? Sí, sí, realmente sí hubo algunos poemas que, que, que nos costó, costó realmente traducir, hay algunos poemas que justamente hacen referencia a, a la insurgencia, a la lucha de la, de la, de los pueblos originarios, entonces en ese sentido, en el quichua para nosotros es, es mucho más fácil, ¿no? Pero en el español, traducirlo al español o trasladar esas, esas ideas al español es complejo. Es que es como, trasladar esos sentires, ¿no? No son solo palabras, sino que, exactamente, son sentires realmente que recogen, y luego intentar trasladar en una sola palabra todo ese conjunto de sentimientos, es como complicado buscar eso. Eso me parece muy inteligente, o sea, lo que traduces en realidad son sentimientos y sentidos, no palabras aisladas, no frases aisladas, sino la poesía, además sabemos que es sentimiento y sensibilidad, ¿no? Entonces es mucho más complicado, porque en la poesía, como está llena de metáforas, de símiles, de analogías, no necesariamente lo que pones ahí, quiere decir exactamente lo que aparenta ser. Exactamente. Entonces, es bien complicado, pero me parece muy lindo, y bueno, ¿qué les parece si nos van, nos van leyendo algunos de los poemas, por favor, para ir amenizando la noche? Antes de eso, solo quisiera mencionar, solo quisiera mencionar que, sí, este libro recoge varios estilos, y también poemas de varias temáticas, ¿no? Como decía, hay poesías relacionadas a la lucha, a la lucha, a la resistencia, pero también hay otras poesías que son como muy íntimas de cada uno de nosotros, que está relacionada a nuestros seres queridos, como mamá, abuelas, y que eso también busca, de alguna manera, conectar con otras personas, ¿no? Que también están muy ligados con la familia. Entonces, ahí también la traducción es complicada, como con una palabra, por ejemplo, y en mi caso, yo trabajo porque mi mamá ya falleció, mi papá no tengo, entonces, para mí es muy importante, traer esos recuerdos que tengo de mi infancia con ellos, y en quichua lo digo en una palabra, quizá toda una historia, pero intentar decir lo mismo en español es complicadísimo, y como tú dices, ¿no? Se vuelve, al interpretar ya se vuelve otra obra, y en español se vuelve como otra poesía, y hemos aceptado, y hemos aprendido que, de alguna manera, ahora tenemos dos obras, la obra en quichua es distinta, y la de español es distinta, es parecido quizá en algunas cosas, pero también nos ha gustado. ¿Y ustedes tuvieron un diálogo muy intenso con el traductor, o los traductores, o ustedes mismos hicieron el trabajo de traducir? Nosotros realmente nos arriesgamos a ser nosotros mismos, los que tradujéramos estos textos, porque, como te decíamos, no es solo traducir una palabra, sino son los sentimientos, y quién mejor que nosotros, que hemos escrito en quichua desde nuestros sentires, desde nuestras vivencias, desde nuestro contexto, entonces nosotros mismos fuimos los que tradujimos, y claro, también tuvimos el apoyo, y estamos trabajando con la editorial, que nos está acompañando en este proceso, y ellos hicieron la corrección de estilo en español, la corrección de estilo en quichua, lo hemos asumido nosotros. ¿Y cuándo va a estar el libro en circulación? ¿Cuándo ya vamos a poder tener el libro, los lectores? En este momento ya estamos en proceso de ya probar, para la impresión, y alistar todos los ejemplares y tal, y estamos viendo que para diciembre ya vamos a tener los libros, ya vamos a ir informando en nuestra página de fans, en Facebook, que se llama Rune Animation, Rune Animation, y ahí vamos a ir subiendo información sobre la fecha de lanzamiento, el lugar y la hora, así que atentos ahí, por favor. Ya, o sea que ustedes manejan el inglés también, tienen que traducir al inglés o al libro también, claro, para tener más, para tener más vectores, más mercado. Eso es correcto. Vamos, vamos, vamos en ese camino, vamos en ese camino de también aprender, bueno, sabemos más o menos, nos defendemos en el inglés, pero sí, sí creo que es un trabajo más arduo el de, el de traducir, ¿no? La obra al inglés. Sí, claro. Pero igual. Ustedes como, como nacionalidad y como pueblo, nos superan al resto del país, porque ustedes son trilingües, pues la mayoría de, de ciudadanos de Otavalo, ¿no? Hablan quiche, hablan español y hablan inglés. Claro, el antecedente. Nosotros, con las juntas, logramos hablar español. Sí, hay, hay que aprender, hay que aprender, siempre es bueno aprender, ¿no? De todas las lenguas. Considerando que el Ecuador, en el Ecuador, convivimos varios pueblos, varias nacionalidades, y por ende, hay muchas lenguas todavía que están en proceso de desaparición, ¿no? Y eso es doloroso realmente para un pueblo, porque es parte de nuestra identidad. El Chichua, de algún otro modo, se ha sostenido en el tiempo, pero hay muchas otras lenguas, como el Shuar, el Zá, para el Aguapit, que están desapareciendo. Entonces, eso da cuenta de la responsabilidad que tenemos, no solo como pueblos originarios, sino también como ecuatorianos. Es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra identidad. Claro. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, trabajar en la revitalización de la lengua. Bueno, ¿el libro qué título tiene? El libro lo hemos denominado Muscuicuna. Muscuicuna significa sueños, significa sueños. Muscuicuna. Por supuesto, Muscuicuna. Muscuicuna. Ajá. Ya. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Nosotros hemos denominado Muscuicuna, este, nuestra primera obra, porque recoge justamente estos fragmentos de sentimientos, memoria, recuerdos, y imágenes con nuestro alrededor, el entorno, nuestros seres queridos. son como fragmentos, ¿no? Que se van tejiendo como una telaraña. Y para nosotros, en la vida cotidiana, siempre ha sido muy importante, los sueños, el significado de los sueños, interpretar el significado de los sueños, para proseguir la actividad diaria. Y de esa manera hemos visto que la vida es como también fragmentada, ¿no? Soñamos algo, y luego, de acuerdo a ese sueño, empezamos también a planear la actividad de la mañana o al día siguiente. Y así se van tejiendo nuestra vida, nuestra cotidianidad. Por eso es que hemos llamado Muscuicuna. Solo para complementar, cabe recalcar que en las comunidades o para los pueblos originarios históricamente, los sueños eran mensajes, ¿no? Para poder como sostener y conllevar el día a día, la cotidianidad. Entonces, en algunas comunidades, o al menos de las que nosotros somos, todavía nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas, se direccionan por los sueños. Hay muchos significados en los sueños. Y también en este texto, también estamos poniendo algunas ritualidades, algunas ceremonialidades con las que vivimos, que no son las ceremonias grandes que generalmente vemos o conocemos, pero que son ceremonias pequeñas, familiares, íntimas, que de algún otro modo están cargadas de estos sonidos poéticos, de esta sensibilidad, de esta ternura que expresa la poesía. Entonces, también están estas formas de correlacionarnos y relacionarnos en casa, en comunidad. Qué chévere. Bueno, entonces, vamos a oír los poemas y seguimos conversando, ¿de acuerdo? Lo que no hemos hablado es de poemas de amor, me imagino que también hay poemas de amor. A la pared. Claro, y desamores. Y desamores. De amor y desamores también. Adelante entonces, por favor. Ok. Este poema se llama Paikuna. Paikuna es para ellas, significa para ellas. Entonces, te lo voy a leer en quichua. Ya. Y luego lo leemos en español. Perfecto. Dice Paikuna, Muyusna, Niucañanda punca yachiskiangi, Kai Pachapi kumba huaskiangi. Kangunapa maikikunawan, talpa huaskiangichig, turpo huaskiangichig, Kai xunguta, huaskiangichig. Qué lindo que suena. Te lo voy a leer en español. Hay mucho ritmo y musicalidad, que es uno de los requisitos para hacer poema, ¿no? Sí, en el quichua creo que sí lo logramos. Sí. En el quichua lo logramos, porque realmente el quichua tiene esa musicalidad. Exacto. Esa dulzura innata, el quichua lo tiene. Y como es nuestra lengua materna, pues creo que lo que acertamos. Pero te lo voy a leer en español, para que más o menos podamos como ir comprendiendo de qué se trata el poema. Ya, chévere. Por ellas, en tu piel me enterré, en tu vientre germiné, llegar aquí, llegar aquí, conocer tus manos, que deshiervan los surcos donde nace tu ser. Tus manos me recogieron, tus ojos iluminados por la luna, tu aliento fue mi abrigo. Eres la flor del páramo que anhelo ver, eres en brío por donde quiero caminar. Tu dulce voz me rodea, y me ordena seguir sin parar. Alumbras este camino, mientras mi ser deja en el tiempo este cuerpo. Mujeres que florecen con ternura. Este poema fue pensado para mi abuela y para mi madre. Y quiero contarles con esto, que el poemario también va acompañado a una ilustración, es decir que si no quieren leer la poesía, pueden ver también las ilustraciones. Cada poema va así. A ver si se ve. A ver, súbele un poquito, Pintu, ahí, ahí, ahí déjalo un ratito. Entonces, ¿qué representa la ilustración? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo a una mujer, en este caso una abuela, con una niña, que le está, bueno, hay una ritualidad en las comunidades, que es el limpiar el mal aire, ¿no es cierto? Sí. Cuando limpiamos el mal aire, la sinfonía de cómo te limpian, es poético, digamos, es súper poético. Entonces, cuando alguien se enferma, o le dicen, es que te dio mal aire, seguramente a ti también te dijeron alguna vez, te dio mal aire. Claro. Y alguien que te limpia, te dice, ¿qué es lo que está diciendo? Es regresa, 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 que regrese tu alma, que regrese tu corazón, porque se quedó en algún lado, y se asustó. Entonces, siempre te colocan un poquito de humo, y te cargan, ven niños, a nosotros nos cargaban, y te decían esa ritualidad, chamu, chamu, chamu. Chungu, chungu, chungu. Entonces, toda esta ritualidad está atada también, ¿no? Al territorio donde nosotros vivimos, a los seres tutelares con los que nosotros nos manejamos, digamos, desde nuestra filosofía, desde nuestra cosmovisión, siempre tiene que ver esto con las montañas que nos rodean. Entonces, es por eso que hay en la ilustración, tú puedes ver la montaña, que es el Taita Imbabura, en este caso, que es nuestro ser tutelar en Imbabura, y ves llanos, y ves pambas, y también ves a una abuela con una niña, a la que le están haciendo esta ritualidad del chungu, chungu, ¿no? El chungu, chungu se llama. Alguna vez, estoy segura que te lo hicieron a ti, Rubén. Claro, claro, pero a mí me curaron del espanto. Ya ves. Entonces, era una señora indígena, no sé de qué comunidad, porque yo era chiquito todavía, tendría que llamarle a mi mamá, preguntarle. Y entonces, el ritual consistía en que ponía un colchón en el piso, y la señora me cogía de los pies, me ponía de cabeza contra el colchón, y entonces decía algo así como, chungu levante, chungu levante, chungu levante. Sí, ¿no es cierto? Entonces, habías agarrado un duro, duro, duro mal espíritu. Sí, es que le alimento yo creo que hay. Muy lindo, porque uno en realidad se sentía después limpio, se sentía como armonioso, como tranquilo, sereno. Sí. Muy lindo. Es que realmente, yo creo que dentro de nuestra sociedad ecuatoriana, hay muchas palabras en el quichua que nosotros sin darnos cuenta, nos utilizamos independientemente de qué pueblo seamos, ¿no? Claro. Utilizamos, a veces yo escuchaba a mis compas cuando estudiaba en Quito y decían, chungu, 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 y decía, pero eso es una ritualidad quichua, ¿no? Entonces, claro, estas ritualidades no solo estaban en los pueblos indígenas, también estaban en los pueblos metisos, en los pueblos afros, entonces, es algo que se ha impregnado de alguna u otra manera en nosotros. Claro, porque la gente, por ejemplo, te dice, te dice, yo le quiero a esa persona como el chungo, o yo quiero que la selección ecuatoriana de fútbol gane porque tiene chungo, es corazón, ¿no? Es como lo que tienes adentro, esa energía, ese fuego para poder vivir. Cuando decimos también, yo una palabra que escuchaba muy a menudo en Quito cuando estudiaba era el pai, el pai, claro, entonces, el pai es gracias en quichua, el pai, entonces, yo decía, eso es quichua, eso es quichua, nada que, nada que dicen que no sabemos, sabemos realmente, sino que hay un proceso histórico del que nos han desligado, ¿no? Claro. Que nos han hecho creer que nuestra lengua no tiene valor, sin embargo, ahí está, esa es, como digo, es la raíz que nosotros tenemos, independientemente del color de piel que seamos, pero todos tenemos el quichua. Entonces, cuando terminemos este programa, diremos pai, pai porque ustedes han aceptado la invitación, y pai porque nos están enseñando muchas cosas lindas. A ver, entonces, vamos con Pintu, otro poema, por favor. Sí. Esta, esta poesía es, para urpi. No sé si has escuchado urpi, no sé si sabes qué significa. Urpi es pájaro, es pájaro, ave. Pero el urpi también, en nuestro hablar cotidiano, para nosotros es un, una palabra de cariño, decir como cariño, decir urpigo. Decir palomita. Palomita, palomito. Qué lindo. Inclusive, las mamás, a los hijos dicen urpigo porque quiere decir como hijito, pero le dicen como si fuera una palomita o un pajarito. Un pajarito. Qué lindo. Adelante, entonces, Pintu. 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 A ver en español, sería pajarita. Igual es una interpretación, ¿no? Claro. Igual fue complicado. Pajarita, pajarita de amarillo vibrante, los sembríos de aquí y de allá te pertenecen. Como el fréjol que se aferra al maíz, como la oruga que vive solo del choclo, así te amo yo. Patitas de gorrión, manitas de colibrí, boquita de mirlo. Cultivo quinoas coloridas solo para ti, solo por quererte, solo por verte. Camino entre los surcos, por vientos helados, por tolas de nieve. De día y de noche pienso en ti. Acéptame que todo el sembrillo es tuyo. Teje tu nido de amor que en nuestros corazones viviremos para siempre. Qué bello, qué bello, lindo, muy lindo. Y la ilustración, a ver, me parece que no tengo en este momento, a ver, no sé si se ve. ¿Cada poema tiene una ilustración? Sí, cada poema. Son tres poemas que están recogidos en este texto y cada uno tiene su ilustración. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque creemos que la manera también de que el otro pueda como relacionarse con la lengua quichua no siempre es a través, digamos, de la lectura, de la enseñanza de los morfemas o de la estructura gramatical, sino a veces es a través de la imagen, ¿no es cierto? A través de ver, a ver, ¿qué es lo que está diciendo esta imagen? Y de ahí también nos nace el interés de tal vez leer lo que dice después de la imagen. Entonces, nosotros hemos pensado en todo eso y justamente porque para nosotros es importante que los jóvenes, los guaguas, los niños, empiecen como a ver la importancia del quichua, ¿no? Y qué mejor hacerlo a través de esto, a través de las ilustraciones que son, como tú ya ves, son ilustraciones que encierran, son ilustraciones muy sencillas, pero encierran todo este mensaje que hemos escrito en los versos. A ver, Pinto, déjanos verla o lo que nos mostraste hace un ratito para que nos expliques qué significa. Sí, ahorita mismo. ¿Y las ilustraciones las hicieron ustedes? Sí, Pinto, como te comentaba, Pinto es un artista. Es pintor. Es cineasta, es animador. Es chévere. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Es una mujer híbrida con un pájaro, si ven, tiene rostro humano, cabellera humana, pero su piel se empieza a convertir en plumas. En plumas, claro. También contarte que en, yo siempre hablo también desde mi propia experiencia, ¿no? Mi mamá, mi papá y eso pasa en todas, casi en todas las comunidades, se habla mucho y se convive mucho con estos seres mágicos, ¿no? Seres, seres que son también animales, las montañas, como ellos también con vida. Y las ilustraciones reflejan un poco ese mundo, ese mundo místico, mágico, con la que convivimos en las comunidades. Por eso es este pajarito que pareciera que el poema está dedicado para un pájaro, pero también es un poema de amor, como lo viste en español. Sobre todo en la interpretación en español se volvió como un poema de amor hacia una mujer. Pero en Kichua tal vez cuando lo lees no suena como un poema de amor, sino suena como un cariño que le das de verdad a los pájaros, a los pájaros que también, por ejemplo, en las comunidades cuando sembramos, quinoa, habas, el choclo mismo, ya empieza a madurar y los pájaros vienen a comerse. y aquí mi mamá siempre nos ha dicho incluso los ratones, cuando empiezan a venir, no hay que obligarlos que se vayan de manera violenta, sino hay que cantarlos, hay que hablarlos de manera bonita y se los hace como un ritual igual y se les ofrece un pagamento, les das un poquito de choclo o lo que sea y dices pajarito, por favor, váyanse que este sembrío es de nosotros y les estamos pagando y les das un poquito de sembrío para ellos. De esa manera se convivían antes, pero bueno, eso refleja justo eso. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo los dos para para hacer el libro y para distribuir los espacios y todo? A ver, antes de eso tenemos una tenemos una comunicación de Magali Villacrés, dice ¿Alguna vez leí que en el idioma quechua no existe la palabra adiós? Existe tupan chiscama que significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar. ¿Es cierto esto? Sí, en parte en parte es cierto, pero bueno, aclarar que nosotros hablamos del quichua en Ecuador y el quechua en Perú, ¿no? Claro, el quechua es peruano. Tupan chiscama puede ser una palabra en quechua, sin embargo, es verdad que en el quichua como en el quechua no existe un adiós, existe el tuparishun hasta cashcama o shuka o saikaman que significa nos veremos en la próxima vida. que lindo. Y la diferencia entre, por ejemplo, si se encuentra alguien que habla quichua con alguien que habla quechua, ¿se pueden entender perfectamente o no? Sí, se entiende perfectamente, sino que como somos de pueblos distintos y aparte de países distintos, hay ciertas singularidades propias de ese pueblo, pero se comprende, el contexto se comprende realmente, pero hay pequeñas palabras que sí tienen su cambio, digamos. Es como el portugués y el español más o menos, tú, si sabes solo el español, puedes entender un poco el portugués, ¿no es cierto? Sí, puedes entender. Es de la misma manera, ajá. Sí. Hablan pequeñas palabras. O el español y el catalán, por ejemplo. Exactamente, ajá. Exacto. Claro. Solamente una cosita que quería agregar ahí. En España hablan algunas lenguas, ¿no? El catalán, el gallego, el castellano propiamente dicho. el euskera, que es del país vasco. Vasco. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque, no sé qué piensen ustedes y me gustaría saber, porque te abre más del mundo, ¿no? Te abre más, tienes más visiones del mundo, tienes más visiones de la naturaleza, de la gente, del ser humano, de los animales, de las montañas, de los lagos. Y eso es gracias a que se te abrió como un arco iris, como un abanico, se abre la mente, ¿no? En cambio, los que sabemos un solo idioma, tenemos la mente un poco cerrada. Entonces, de ahí la importancia de ya aprender a hablar otras lenguas. Claro, por supuesto. Y debería ser una política de Estado que todos los ecuatorianos hablemos quichua. Así como es el Paraguay, ¿no? Todo paraguayo te habla guaraní, sea presidente de la República, sea policía, sea vendedora del mercado, todos te habla guaraní. Incluso cuando a mí me pasó en un viaje de periodistas que tuvimos a China, se fueron dos compañeros de Paraguay. Entonces, cuando ellos no querían que nosotros les oyéramos la conversación, hablaban en guaraní y era tan frustrante porque ese es un idioma súper difícil, ¿no? Pero nos parecía chistoso al mismo tiempo que utilicen, está muy bien, está muy bien que se comuniquen en guaraní ellos, claro, porque se lo merecen. Nosotros no nos merecemos y tenemos que seguir luchando por eso. Política de Estado tiene que ser aprender quichua. Bueno, vamos a un otro poema, entonces, ah, no, les había preguntado cómo se pusieron de acuerdo, cómo fueron las acciones iniciales para llegar a hacer el libro. ¿Quién le dijo a quién hagamos un libro los dos? Realmente ninguno de los dos habíamos pensado hacer un libro, como te digo, de repente había esta convocatoria del Ipsy, anteriormente nosotros habíamos hablado de lo que teníamos escrito, que realmente lo estábamos pensando en trasladar más al tema audiovisual, porque Segundo se dedica al audiovisual, entonces, habíamos leído las cosas que habíamos tenido, de antes ya nos conocíamos justamente por el proceso que veníamos haciendo, los dos hemos trabajado en el campo del audiovisual, entonces, nos conocíamos algo de ese espacio, pero después ya nos juntamos justamente para conversar, a ver si sacábamos algún proyecto relacionado al audiovisual y justamente contábamos lo que teníamos escrito, que lo podríamos trasladar a algún guión o hacer algún video y de pronto apareció esta convocatoria del Ipsy y dijimos intentémoslo, ¿por qué no intentarlo? veamos qué pasa, entonces, resulta que fuimos uno de los beneficiarios del proyecto y nos embarcamos en ese, que realmente ha sido un bonito viaje para nosotros, el proceso ha sido mágico, podríamos decir, el volver a adentrarnos en esta dulzura de la lengua quichua y juntos como ya teníamos cada uno, teníamos ya un librito, un diario que siempre tenemos nosotros, entonces ya teníamos poemas escritos, lo que hicimos es cómo escoger, darles forma y trasladarlos, ¿no?, al papel, escoger los versos que más bonitos sonaban, que más sentires llevaban en su construcción, entonces, ahí los dos escribimos y los dos tradujimos y los dos hemos también metido mano en las ilustraciones, para mí fue muy nuevo esto de la pintura, siempre me atrajo este tema de la pintura, pero en este viaje también aprendí mucho a colorear, a dibujar, entonces ha sido un proceso muy lindo. Qué lindo. Justamente, como decía, el título del libro Musco y Kuna también viene de eso, ¿no?, porque son apuntes, en mi caso, yo siempre apunto cosas que sueño, cosas que sueño y me acuerdo y me he acostumbrado a escribir, ¿no?, pensando en que esto puede ser una escena de alguna película que cuando haga una película lo voy a usar como una escena, entonces yo siempre voy escribiendo para no olvidarme y lo escribo en Kichwa porque me acuerdo tal cual y me sale más rápido escribir en Kichwa, así, aquí por ejemplo tengo así libretas, a veces dibujo, por ejemplo, aquí está escrito en Kichwa, aquí en Kichwa dice Riya Kutin Tigramungi, que significa vete, que pronto volverás, dice, y a veces tengo sueños o tengo ideas y voy dibujando igual, voy trazando y voy escribiendo y son sueños, algunos son como ideas que me vienen y así tenía y ella también había tenido escrito, por eso pusimos también el nombre del libro como Muscuicuna, porque son fragmentos escritos pensados en audiovisual quizá, pero luego también vimos que lo escrito sí estaba como poético realmente. Muy lindas las ilustraciones, eres un artista pintu, o sea, eres un artista completo, eres poeta, cineasta, dibujante, bueno, creo que es una herramienta necesaria, justamente para inmortalizar y fortalecer estas palabras, estas sabidurías que en el tiempo y con la actualidad misma, poco a poco vamos dejando, la nueva generación va dejando, la sociedad misma va cambiando y uno por más que quieran resistir no se va a poder, tal vez en los próximos años ojalá no pase pero quizá el quichua también desaparezca las sabidurías no tenemos que permitir las sabidurías de plantas medicinales los sueños quizá en el futuro ya no se hable mucho ¿no? entonces para nosotros es importantísimo registrar en los libros y en las películas dejar registrado esto para que puedan usarlo después también ¿Y has hecho alguna película allá Pinto? en este momento estoy en la fase de postproducción de mi ópera prima es una película infantil justamente también que recoge toda esta gama de sabidurías digamos de sueños también cotidianidades y es una película pensada para niños porque siempre he pensado que los adultos ya estamos cuadrados con nuestros pensamientos es como súper complicado cambiar de ser de parecer pero creo creo que los niños pueden todavía cambiar este mundo y necesitamos que los niños vean distintas diversidades de vidas que existen en este planeta ¿no? porque la homogeneidad ver una sola forma de vida es la que ha permitido que exista tanto racismo tanto maltrato y tanta violencia entonces eso es importante llegar también a ese tipo de público y la película se llama Puca Urpi y hay un video teaser en YouTube que pueden buscarlo como Puca Urpi que significa pájaro rojo justamente trata sobre una niña de cinco años que está viviendo en la ciudad y de repente muere su mamá y ella tiene que trasladarse al campo a vivir con su abuelita una abuelita que solo habla quichua y una niña que estaba acostumbrada a la vida chitarina al KFC a la comida rápida y tal y allá ella tiene que aprender a realmente a remover la tierra a sembrar a ella cocinar y se enfrenta también con este mundo mágico del campo con unos pájaros que le acompañan y al mismo tiempo estos pájaros que le le hacen daño los sembríos que ella con tanto esfuerzo hizo y así va convirtiéndose en una aventura infantil que lindo a ver Guayra otro poema por favor ok claro mientras mientras lo busco porque ya estaba como a ver te voy a leer una que se que se llama Rewind esta es una este es un poema sobre el desamor ya bueno dice xinaca 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 ama huaxaman rikus parri guay ama tigras parri guay chuk kalpa yanda japis patxingai nyukapas risha nyukapas kalpasa bikyur magpipas manas xinapas manara rishpajata tu kuita vichas parri pai ama y matapas pascaria saquichu ama kayaka huyashami nyuaychu ama kayaka xamungi nyuaychu xungutajami astau anfakish pasaki wang en español dice que bello que bello que suena dice en español vete entonces déjame vete sin mirar atrás y si volteas no detengas la mirada en la mía corre toma ese camino y huye sin más tendré que irme moveré mis pies cada lágrima marcará el camino y no no me detendré tampoco pero antes de partir cierra todo no dejes nada inconcluso no me digas que mañana me amarás no me digas que mañana volverás mi corazón agoniza cada vez más que bello que dice en español que bello si a ver vamos con si dime dime si lo que te iba a decir es que como como te mencionábamos cada cada poema tiene su su ilustración como pudieron ver tiene su ilustración para que lo vayamos como comprendiendo también cada vez mejor lo que hemos querido hacer es un texto realmente lúdico creemos que bueno en nuestra infancia para nosotros como venimos de unas de comunidades realmente empobrecidas y el acceso a la cultura es totalmente bueno casi nulo entonces lo que lo que hemos pensado es que este libro tenga todos los detalles con los que nosotros nos hubiese encantado tener de niños que tenga dibujitos que tenga un papel suave que que conserve este olor de los libros que tienen este olor que te atraen claro la tinta está en exactamente está en un mágico sí porque tú coges un libro y lo hueles y dices wow es mágico y eso es justamente lo que es lo que te atrapa para leer ¿no es cierto? así es no queremos no hemos querido hacer porque también hay libros y libros ¿no? hay libros que justamente tienen este un papel más áspero o una portada más no sé más simple entonces nosotros hemos pensado en todos los detalles para que se haga atractivo a la vista también y cuando lo vean digan aunque sea por el papel o por la textura o por los colores que tiene quiero leerlo y realmente cuando empiecen a leer las historias que están dentro puedan sentir todo lo que está expresado en el texto ya ¿de cuántas páginas salió el libro? el libro realmente está saliendo entre 70 80 páginas son 33 poemas y con su respectiva interpretación al español e ilustraciones e ilustraciones ya entonces Pinto ahora es tu turno para leer otro poema por favor voy a leer una cortita cabe recalcar también que este poemario contiene como muchos de las poesías son cortitas así también son como sobre todo en Kicho es difícil leer ¿no es cierto? para las personas que recién están empezando y cuando es una poesía súper larga al no poder leer creo que llega la frustración y no disfrutar la poesía entonces también existen cortitas esta se llama Sirapa y Acucuna Sirapa es justamente lo que te decía que son como fragmentos muchos fragmentos y agua gotas era cortita en español dice gotas miles y miles de pequeñas gotas de agua fajan este congelado corazón fajar fortalece el alma dicen nuestras madres te hicieron el maitu Rubén cuando eras niño te han contado no ¿cómo es eso? el maitu cuando bueno en las comunidades tenemos la costumbre de que cuando un niño nace una niña nace se le faja se le faja se le hace en el maitu ¿no es cierto? entonces dicen que cuando tú estás envolviendo no solo estás envolviendo con la sabiduría de tu madre de tu abuela de tu familia sino también que estás fortaleciendo el shung que estás haciendo un corazón noble y fuerte claro antes era como obligatorio envolver a los niños y a los niños claro y bueno saben decir que cuando están los guaguas están hechos el maitu son más fuertes los huesos son más más fuertes no son irquis saben decir en la comunidad irquis significa alguien que es muy enfermizo que se enferma por todo y esos son los guaguas que no están maitushkas que no se envolvieron de niños entonces por eso saben decir para no para que no seas un guagua irqui tienes que estar tienes que haber sido pajado irqui también es un pájaro que tiene las patas bien flacas ¿no? ¿o no? irqui ajá vikinga no el irqui no 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 es un pájaro ajá urpi urpi que lindo urpi significa pájaro ya esa es la ilustración ajá esa es la ilustración ya entonces mi querida guaira terminamos contigo y hace que pena que se nos viene el tiempo encima ha sido maravilloso compartir con ustedes de esta hora entonces terminemos con un poema tuyo por favor y ya saben que tienen este programa que se llama la otra mirada está siempre listo para para que ustedes tengan aquí un espacio cuando quieran hablar de cine quieran hablar de poesía quieran hablar de lo que quieran cuenten con conmigo y con nosotros muchas gracias gracias Rubén por esa otra mirada por darnos espacio y realmente a veces los medios convencionales o los grandes medios no tienen esta otra mirada no vale la recordación no tienen esta otra mirada de fijarse en estas pequeñas cosas que a la final nosotros o al menos yo creo que estas pequeñas cosas son las que van generando esos pequeños cambios y de pequeño en pequeño se va haciendo se va llenando voy a leer un poema que se llama Muy Uxina que significa como semilla en Kichwa dice Muy Uxina Significa en español dice como semilla esta mujer regresará a la tierra este cuerpo humano se convertirá en cordillera este cabello castaño transmutará en el fuego las nubes serán mi hogar cuando mi carne se convierta en polvo cual semilla brotaré tantas veces Qué lindo Qué lindo Y esa es la ilustración la ilustración que 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 acompaña este 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 poema cortito Bueno esperamos entonces ya tener el libro Sí para poder seguir hablando del libro Ustedes nos avisan nomás a a través de Camila para para organizar otra presentación de de más poemas porque quisiéramos tener dos tres horas para poder leer todos los poemas del libro en Kichwa y en y en español pero bueno mejor que se quede en la audiencia con con la expectativa sí eso es bien importante yo les quiero dar un abrazo realmente hay un saludo de Fernando Javier Males Flores hola qué tal Fernando qué tal segundo dice cómo está muy bien quisiera aprovechar para justamente agradecer rápidamente si nos permite claro a las personas que de alguna manera nos han apoyado para justamente poder concretar este esta obra esta idea este sueño a Cami también que nos ha ayudado con el contacto contigo mismo justo para este espacio y que nos está apoyando en la parte de comunicación y a Natalia que está en la parte editorial a Joshi Espinosa a Sitlali y a nuestra a nuestros seres más cercanos a la abuelita de Guairita a mi hermana a mis sobrinos con las que siempre estamos ahí y ellos obligado a veces tienen que ayudarme a veces ¿no? entonces realmente agradecer a ti también de todo corazón por este espacio y por permitirnos también conectarnos con tu público muchas gracias de todo corazón gracias también entonces yo les digo bye por haber estado aquí y les espero tu parís les espero lo más pronto posible cuando ya tengan el libro para mostrarles a todo nuestro público para que adquieran el libro para que compren el libro y para que conozcan mucho más de esta maravillosa cultura que ustedes representan les doy un abrazo muy fuerte y un buenas noches muy cálido suma tuta Rubén alituta tu parísum tu parísum hasta que a xcama hasta prontito hasta prontito hasta prontito hasta que a xcama kaya cama kaya cama bye SR Radio Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net presentaron La Otra Mirada un programa dedicado a la cultura al arte a la cotidianidad de los ecuatorianos La Otra Mirada un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país No.